La oliva, las mitocondrias, las neuronas, el sistema digestivo, el sistema hepático, muscular, el sistema nervioso, hay que funcionar a un ritmo más elevado. Por lo tanto, una persona que tiene un hipertiroidismo, eso quiere decir elevado a niveles de 3, 7, 4, ¿cómo va a ser? Va a ser una persona que va a ser muy inquieto. Anda corriendo, saltando, saltando el estudo. ¿Para el humano es igual? Se cree en un subproducto de T4. Entonces, estas personas que tienen un hipertiroidismo van a necesitar comer mucho, porque están gastando mucha energía. Pero a pesar de que comen mucho, gastan mucha energía y se empiezan a adelgazar. Porque el gasto energético, de saltar, correr, de todo, son hiperquinéticos. Y es porque su cerebro funciona muy raro. Al contrario de una persona que tiene un hipotiroidismo, este es súper combustible y energía, ¿cierto? Una hay que 3, una hay que 4, entonces va a andar muy lento. Y además, si anda lento, lo que come lo va a incorporar y no lo va a gastar, no va a quemar esas calorías. Por lo tanto, empieza a engordar. Y lo otro es que si tiene un hipotiroidismo va a generar depresión. No solamente su sistema muscular y corporal, sino que su sistema nervioso. Y si un paciente tiene estas características, si ustedes conocen a alguien que aumenta de peso, que se pone irritante, que se pone lento, que se queda dormido. En vez de enviarlo al psicólogo, lo enviará el hipotiroidismo, para que se diga la hormona tiroide. Las paratiroides, estas son las hormonas, o sea, las glándulas tiroides. Son dos lóbulos. Pero en los extremos tenemos unos puntitos y esos puntos corresponden a la paratiroide. ¿Cuál es la función de la paratiroide? Secretar una hormona que se llama paratohormona. Paratohormona. De paratiroide, paratohormona. ¿Para qué sirve esta paratohormona? Activa una célula en el hueso que se llama osteoclasto. Osteo significa hueso. Clasto en latín significa romper. Entonces hay una célula que se encarga de romper el hueso. Y a su vez, ¿qué se va a producir si se rompe el hueso? Se va a producir liberación hacia la sangre, pero de calcio. El calcio es fundamental para que se produzca la contracción muscular de una persona. Ustedes tienen calambre. Calcio. Calcio y la reposición. Calcio. Potasso también se dice. Por ejemplo, en una embarazada que le está...